Algo lo que me invade Para no estar contigo Sabes quisiera darte solo un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir con solo cinco sentidos Y este mar cada vez guarda más barcos hundidos Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Que hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocor Y yo te entregaré lo mejor Tan dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Salva mi d'esta soledad Duy, 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 du Abanibi quiere decirte que era amor Nunca estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor Y yo me muero por decirte que necesito de tu amor Quiero decirte lo de un modo que solo podamos entender tú y yo Será un secreto entre nosotros dos Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama Para poderme en esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Ya que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Hay que no sea de esa chiquilla y de su mirada Y yo la miro Come ranas A nadie ve en el bosque y todas las mañanas Se adentra en el lago en busca de ranas Se las come plumas sin salsas ni aditivos Y mientras las devora pierde los sentidos Come ranas Pino po, pinopo, 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 po, po, po Come ranas Salimos de la cárcel Metemos la primera En el loro di parper Llean las cuatro ruedas Vamos marcando el paso Vamos rompiendo el hielo No hacemos ni puto caso De las señales del cielo Que no tenemos pata Pues dormimos un rato Porque el dormir no gasta Sale mucho más barato No comemos la noche Enrocamos el coche Ya mañana no llegamos La vida en un minuto No pasa tan deprisa O si acaso disfruto Corre que me da la risa Acelera un poco más Porque me quedo tonto Y vamos muy lentos Acelera un poco más Corre más que el veneno Que llevo dentro Acelera un poco más Ahoga en tu laguna El pedal de freno Y acelera un poco más Como déjame que piense El pensamiento Soñando en tus lagas Perdiendo la vida Cruzando fronteras Que no eran prohibidas Hagamos el amor Fuiamos tú y yo Que noche más corta Que nunca termina Que ganas de verte Y comerte la vida Y ya ha llegado el sol Chispilla y calor ¡Calor! ¡Ey Chipirón! Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol ¡Ey Chipirón! Estoy muy harto De que me digan Si no estás lista No puedes pasar Soleta en cuatro Tenemos horas Super mega guay Y nunca la verás Abarrotado Hay aforo limitado Y ahora toca esperar Y si no se ha mutado Se ha llevado el coche La grúa municipal Yo quiero entrar En tu garito Con zapatillas Que no me mire mal pasar Estoy cansado De siempre lo mismo La misma historia Quiero cambiar Me da pena Tanta tontería Quiero un poquito De normalidad Donde estás bendita Donde te has metido Abre un poco el corazón Deje amarte corazón Ven y sacame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Resesperado Resesperado En el olvido Amor Estoy ahogado en un bar No 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 肉 Gracias por ver el video